Música Bajo la sombra de los añejos árboles en el predio del viejo hospital regional funciona desde hace un año la casa del clero un espacio de acogimiento y abrazo a los sacerdotes de la diócesis ya jubilados hoy por hoy conviven de manera permanente dos curas Julio Lorenzo Estrada con sus casi 89 años y Bautista Carloni, oriundo de Laborde con 83 Música Lejos de las campanas y de las corridas de la vida parroquial entienden que llegó el momento de descansar esta casa constituye un refugio frente a la soledad y al paso de los años con una sonrisa, escondida detrás del barbijo, nos reciben Soy muy feliz lo cual no significa que uno no tenga pruebas, dificultades o lo que sea pero soy feliz por eso digo que no sé si en otra ocasión hubiera sido feliz, pero en esto soy sumamente feliz y en todas las etapas de mi vida he sido feliz antes en el trabajo y ahora en el desprendimiento que uno lo va asumiendo, cuesta, pero uno lo va asumiendo lentamente de modo que soy muy feliz ¿Cómo llegó aquí, a la casa del clero? El médico que me atendía, para mí que se enteró lo que iba a pasar en Buenos Aires y me dijo, hoy, hoy, no mañana, hoy, casa del clero le digo, pero que me llevo, lo que pueda y me vine para acá y a las pocas horas apareció el tema este Usted, padre Carloni, cuénteme, usted es de la borde pero está aquí en Río Cuarto, en la casa del clero Sí, pero siempre estuve en pueblos menos nueve años que estuve con el señor obispo Stafolani aquí en Río Cuarto, nueve años y en todos los pueblos he sido muy feliz vuelvo a repetirte yo soy de carácter muy sociable y la he pasado bien y ahora estoy acá enseguida me prendí cuando, en este emprendimiento y en cuanto hubo un suplente ahí en la borde que me reemplazó y bueno me costó mucho salir porque tenía muchos amigos muchos amigos de la infancia en la borde muchos amigos pero muy feliz en todo acontecimiento en la borde en los pueblos yo estaba en todo acontecimiento porque vuelvo a repetirte el cura que es bueno, humilde es el hombre del pueblo es el caballero del pueblo según comentan durante la vida sacerdotal hubo momentos de flaqueza y de crisis de fe la fantasía de tener una familia rondó por sus mentes y hasta los hizo dudar en algún momento sin embargo la fe pudo más y reafirmó sus convicciones ¿Padre alguna vez fantasió con tener una familia con tener una esposa con tener hijos? ¿se le cruzó por la cabeza alguna vez? ¿alguna crisis? bueno si hay que ser sincero tengo que decirlo una persona se ofreció yo te hice tengo que tomar una decisión en mi vida y en esa decisión estás vos me dice bueno le digo déjamelo pensar esa noche no dormí yo estaba en catedral fui a la iglesia delante del santísimo sacramento este que estaba en el sagrario abro la puerta ay lloré este sé que tengo que dejar esto pero no lo voy a dejar así que el otro día vino esa persona y le dije mira te agradezco la confianza que tenés pero este te tengo que decir que no bueno esa persona se largó llorar y me dijo yo sabía que esa era tu respuesta pero fue una cosa de paso que no marcó para nada mi conciencia ni nada sino que le agradecí a Dios hubo serias crisis sí sí uno llega un momento a ver este si uno se casa tener hijos y bueno pero ya pasó es solitaria la vida de los curas de los sacerdotes ¿se ha sentido solo? en alguna circunción pero muy poca muy poco sí no en los pueblos no son familias grandes los pueblos por eso aquel dicho famoso pueblos chicos infierno grande pero no yo me daba con toda la gente no soledad como tal no que tuve momentos bueno a ver sigo o no sigo porque también tuve propuestas y bueno lo pensé un señor me dijo ahora sos el señor cura cuando dejes vas a ser don nadie sí y bueno me hizo pensar me hizo pensar sí aquí estoy muy feliz juegan a las cartas al ajedrez miran partidos de fútbol y escuchan música clásica también rezan y dan misa una vez cada uno en la capilla contigua en la casa del clero aceptan la vejez como una etapa más de la vida sin resignación y con alegría ¿cómo viven la vejez aquí en este lugar? como una etapa más en la vida no como un despojo de la vida sino una etapa más como dice el libro ese el arte de envejecer es una etapa más de la vida nada más que viene el desprendimiento y eso pone desprenderse de esto de esto de esto capítulo por capítulo y es cierto no se tiene que ir desprendiendo tiene que ir aceptándolo en esta casa de ventanales enormes que se dejan acariciar por el sol Monseñor Estrada y el Padre Carloni no están solos actualmente son asistidos y cuidados por el Padre Gustavo Humarán párroco de la Parroquia Santa Lucía la ley canónica dice que se los invita que a los 75 años a los párrocos a los párrocos se los invita a presentar la renuncia y cuando el obispo la acepta dice el derecho canónico el obispo tiene que asumir la responsabilidad de donde vive y como se mantiene esa persona esta casa es también la respuesta del obispo para atender necesidades de sacerdotes mayores que no podemos dejarlos que se arreglen solos porque posiblemente no puedan todavía estamos viendo cómo administramos esta casa cómo la financiamos cómo la sostenemos pero nos agarró la pandemia y con tantas cosas quedó todo ahí para ver yo estoy acá digamos ocasionalmente acompañándolos a ellos porque quisieron venir en marzo y abril y solos no podían estar entonces como yo soy el que vive más cerca porque estoy de mi cuadro de acá mientras la de esta casa la situación de pandemia me favorecía que yo tenía la parroquia cerrada que en el seminario había clases virtuales entonces podía ocuparme de las primeras cosas de la casa y así ha pasado este año pero estamos estamos viendo cómo se abriera la casa cómo se sostiene está todo por la salida que se abriera la casa